El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Cada 2 de febrero celebramos la presentación de Jesús en el templo. La ley de Moisés mandaba que a los 40 días de nacido un niño fuera presentado en el templo. Hoy, 2 de febrero, se cumplen los 40 días, contando desde el 25 de diciembre, fecha en la que celebramos el nacimiento de Jesús. Los católicos hemos tenido la hermosa costumbre de llevar los niños al templo para presentarlos ante nuestro Señor y la Santísima Virgen. Esta es una costumbre que tiene sus raíces en la Santa Biblia. Cuando hacemos la presentación de nuestros niños en el templo, estamos recordando lo que José y María hicieron con el niño Jesús. La ley de Moisés manda que el niño mayor de cada hogar, es decir, el primogénito, le pertenece a nuestro Señor y que había que rescatarlo, pagando por él una limosna en el templo. Así lo hicieron María y José. Por mandato del libro sagrado, al presentar un niño en el templo, había que llevar un cordero y una paloma y ofrecerlos en sacrificio al Señor. El cordero y la paloma son dos animales inofensivos, inocentes, y su sangre se ofrecía por los pecados, de los que sí somos ofensivos y no somos inocentes. Jesús no necesitaba ofrecer este sacrificio, pero quiso que se ofreciera, porque él venía a obedecer humildemente a las santas leyes del Señor y a ser semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. La ley decía que si los padres eran muy pobres, podían reemplazar el cordero por unos palomitos. María y José, que eran pobres, ofreceron dos pichones en sacrificio el día de la presentación del niño Jesús. En la puerta del templo estaba un sacerdote, el cual recibía a los padres y al niño, y hacía la oración de presentación del pequeño infante al Señor. En aquel momento hizo su aparición un personaje muy especial. Su nombre era Simeón. Era un hombre inspirado en el Espíritu Santo. Es interesante constatar que en tres reglones, San Lucas nombra tres veces al Espíritu Santo al hablar de Simeón. Se nota que el Divino Espíritu guiaba a este hombre de Dios. El Espíritu Santo había prometido a Simeón que no se moriría sin ver al Salvador del mundo. Y ahora, al llegar esta pareja de jóvenes esposos con su hijo al templo, el Espíritu Santo le hizo saber al profeta que aquel pequeño niño era el Salvador y Redentor. Simeón, emocionado, pidió a la Santísima Virgen que le dejara tomar por unos momentos al niño Jesús en brazos, y levantándolo hacia el cielo, proclamó en voz alta dos noticias, una buena y otra triste. La noticia buena fue la siguiente, que este niño será iluminador de todas las naciones, y que muchísimos seguirán en favor de él. La triste, que muchos rechazarán a Jesús, como en una batalla los enemigos atacan la bandera de los adversarios. Por causa de Jesús, la Virgen Santísima tendría que sufrir, de tal manera como si una espada afilara al atravesar el corazón. Ya pronto comenzarán esos sufrimientos, con la huida a Egipto. Después vendrá el sufrimiento de la pérdida del niño a los doce años. Más tarde, en el Calvario, la Virgen padecerá el atroz martirio de ver morir a su hijo, asesinado ante sus propios ojos, sin poder ayudarlo ni lograr calmar sus crueles dolores. Y Jesús ha llegado a ser como una bandera en una batalla. Los amigos lo aclaman gritando, ¡Hosana! Los enemigos lo atacan gritando, ¡Crucifícale! Y así ha sido, y será en todos los siglos. Cada vez que pecamos lo tratamos a él como si fuéramos sus enemigos. Pero cada vez que nos esforzamos por portarnos bien, cumplir sus mandatos, nos comportamos como buenos amigos suyos. Después de este interesante hecho, de la presentación de Jesús en el templo, la Virgen meditaba y pensaba seriamente en todo esto que había escuchado. Ojalá también nosotros pensemos y meditemos, y saquemos lecciones de estos hechos tan importantes. En este día, también se celebra la fiesta del seminario, y la fiesta de la vida consagrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!